Es que la sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. Por los ministros de la Iglesia, para que, agregados en la Palabra y alimentados por el pan eucarístico, sirvan fielmente a los hermanos, a los que han sido enviados, discerniendo con ellos en cada momento la voluntad del Padre. Oremos. Es que la sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. Es que la sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. La sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. Es que la sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. La sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. La sangre es sin irnos a ti, ahora no lo amis. La sangre es sin irnos. 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 ¡Gracias a la misión y no salí! ¡Gracias a la misión! Pocój na świecie, szczególnie za ofiary konfliktu na Ukrainie, ¡Aby Pan otworzył serca decydentów politycznych i sprawy! ¡Aby uznali, że tylko w pokoju możemy żyć prawdziwie jak bracia i siostry! ¡Oreus! ¡Gracias a la misión! Por todos nós nos reunimos em torno deste altar, presencialmente ou através dos meios de comunicação social, para que nos deixemos iluminar pelo exemplo de Maria, em cujo coração transparece a luz dos mistérios de Cristo em Seu Filho, oremos! Pai de Boa! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!